Defiéndete Me han llegado rumores, me han hablado de ti Que has estado diciendo que ya no eres feliz Que te sientes cansada de fingir ese amor Que ya nada es lo mismo que se murió la flor Defiéndete Porque te quedas callada Porque bajas la mirada Cuando te acusas de bien Y defiéndete Pues que tienes la razón Y no tienes corazón Y que te burlas de mí Desde el sur de Chile Me han hablado de ti Me has estado diciendo que ya no eres feliz Que te sientes cansada de fingir ese amor Que ya nada es lo mismo que se murió la flor Defiéndete Porque te quedas callada Porque bajas la mirada Y cuando te acusas la mirada Y defiéndete Pues que tienes la razón Y no tienes corazón Y que te burlas de mí Y que te acusas la mirada Y que te acusas la mirada Porque te acusas la mirada Y defiéndete Entente Pues que tienes la razón Y no tienes el corazón Y que te burlas de mí Y un paloma para todas las radios Grupo Conquita Grupo Conquita